Un alfil de Mario Castaño, el político liberal del eje cafetero que habría organizado la contratación masiva de obras inútiles para acabar con los fondos de la paz en el gobierno pasado, se siente inmune frente a la justicia y hasta el momento se lo ha demostrado a su expareja y víctima. Sara Sepúlveda. Mónica, como en ocho ocasiones anteriores, el exconcejal Fernando Mancera no asistió a la audiencia que tenía por violencia intrafamiliar y esta fue aplazada para marzo del año entrante. Vos sos una perra, perra y malparida. Quien habla en estos videos mientras se asoma por una ventana es José Fernando Mancera, exconcejal y excandidato a la alcaldía de Manizales y está insultando a quien fue su pareja por casi 10 años. Basura. Mancera y la víctima cuya identidad nos reservamos estuvieron juntos desde 2011 hasta el año 2019. Después de vivir juntos más o menos a los seis meses empezaron los episodios en los que él se presentaba agresivo porque tomaba mucho. Según la víctima, cuando él tomaba licor se volvía agresivo. En junio de 2020 él la persiguió hasta una fiesta a la que ella iba a asistir y allí delante de los invitados la agredió. Los vecinos tuvieron que llamar a la policía. Fue ese día cuando la víctima decidió interponer la denuncia por violencia intrafamiliar. En otras ocasiones, según cuenta la víctima, Mancera ha encontrado su carro parqueado en la calle y le ha roto los vidrios y destrozado las llantas. Mancera se lanzó dos veces a la alcaldía de Manizales. Una de ellas en 2011 cuando fue calificado como el abogado insistente y también fue concejal de la ciudad. Empezó en la política formando parte del partido liberal con Mario Castaño. Incluso a su víctima la amenazó con hablar con Castaño para destruirla. Desde que empezó el proceso judicial en 2020 se han aplazado al menos ocho audiencias y el juez primero de conocimiento de Manizales ha aceptado todas las excusas. Es un proceso que va para ya varios años en cancelación de audiencias tanto de él como del abogado Rafael Torregrosa que siempre también está presentando excusas. Durante el proceso a Mancera le dictaminaron medida de aseguramiento, pero mientras estaba en su casa no solamente según la víctima salía con libertad, sino que también celebró su cumpleaños con invitados y cantantes. La última audiencia fue el 25 de mayo, pero fue nuevamente aplazada, esta vez para marzo de 2024. Tanto la víctima como su familia piden que no se postergue más el proceso. Noticias Uno consultó a José Fernando Mancera sobre este caso, pero no obtuvimos respuesta.